Música Al cor de Jesús glorioso Se nota que teniu fé Se nota que teniu fé A buracanes de dichos Olivi y María José Y a maricarme de Kenia Y a maricarme de Kenia En morta solemnidad Per la festa o decidir Per la festa o decidir Y yo muy bien me enteré Que no sé Que no sé Aplausos 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 Aplausos